Bueno, aquí los dragones Están haciendo Una buena vibra Aquí para los cascos de los pilotos En esta edición Chihuahua Express 2019 Chihuahua Express Chihuahua Express Chihuahua Express A través de los dragones chinos En el parque El Palomar Para la buena realización de este evento deportivo De automovilismo Chihuahua Express Gracias.